¡Omantes! ¡Una lucha! ¡Oh! ¡Empezamos! ¡Bienvenidos hoy desde Saltillo! ¡Esto es Triple A Orígenes! ¡Bienvenidos a la lucha libre Triple A! Y no es posible que nos hayan puesto alguien tan competente con una técnica de la canela. ¡Artefacto prohibido! ¡Se le están dando a Canela! Y le dicen, no puedo. Ahora, ¿cómo va a ser parte? ¡Oh! ¡Ya no puede continuar! Y no por su culpa, o sea, perdimos. ¿Qué se creen? Y ahí está la imagen que une la lucha libre el día de hoy aquí en la Triple A. Cuando extiendo mi mano, es 100% neta. ¿Puedo confiar en él o no? ¿Puedes confiar en él? ¡Esto es histórico! ¡Gracias, leyendas! Con quien sea, contra quien sea, el patrón está con ustedes. ¡Lauro, sí! ¡Va a El Zagón! ¡Están golpeando ahora! ¡Venga, World! ¡Ya llegó el vampiro! ¡Ya llegó el vampiro! ¡Estos ídolos se quedan en la Casa Rechia! ¡Que en verdad, ustedes hicieron los pilares y hoy es el camino a la gloria! ¡Y ¿Quién llegó aquí? ¡Fan Ottoni! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué es esto? ¡Y esto no va a terminar bien! ¡El legendario, Maybank! ¡Yo subí a darle una paliza a ese camino! ¡Fue igual que no te confundas! Yo necesito despedirme de ustedes. Que este año, el príncipe va a ser el año de la gira de destruir el vampiro. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ver el video! 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 Ay no, vengan a esas muchachitas, porque ahí por ahí escuché que andan hablando las tóxicas de nosotras por el hecho que los exóticos, que este y que el otro, ¿cómo ven ustedes a las tóxicas? Yo siento Pimpi que con tu experiencia que tenemos en este caso, que estamos aquí hablando con Pimpinela, primero lo que deja, primero lo que deja. Mejor vamos a ponernos de acuerdo, como acabarlas. Porque hay que la están hablando, tus paisanas las tóxicas, esa de la fiar. Es tan fácil, Pimpinote es trece, somos exóticos y siempre lo hemos demostrado que la facción de la shootout, la experiencia de Pimpinela en este caso, va mucho de que hablar, que podemos preocuparnos, la tenemos tan fácil y demostrarle a las tóxicas con hecho, que somos mejor que ellas, pueden ser muy bonitas, originales, mujeres, pero la fuerza que tenemos, no se compara. Y aparte de que son chismositas y liosas, ahí se la creen, pobrecitas. Aparte de que supuestamente son bonitas, son unas corrientes, son unas... Pues más que tal es sin maquillaje, sin maquillaje, pobrecita. Nosotros somos unas finas y unas decentes. Rostraso siempre. Claro. Así que, Yedra, voy por ti, prepárate, Yedra, porque te voy a demostrar quién es... Yo, Flamed, voy por ti, ya sabes que voy por ti y no te la vas a acabar. Y yo por maravilla, maravilla, si una vez me dejaste espelona, esta vez aquí en casa, en tripla, que también ya es mi casa, no sabes cómo te va a ir. Prepárense, Tóxicas, porque seremos su peor pesadilla de hoy en adelante. ¡Muy bien! ¡Liosas! ¡Las odio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me digas que ahí vienen. ¡Ahí vienen! Lo bueno es que hoy estamos muertos. ¡Ah, mira! Y al público de Centillo le gusta la llegada de estas tres gladiadoras. Si está cerca de su novio, de su esposa, presta canción, actúe de manera normal. ¡Porque hoy llegan azúcar, flores y muchos colores! ¡Aquí están las superpoderosas Tóxicas! ¡El arribo de Escobedo Nuevo León para el mundo, maravilla! Además, la reina del escándalo, la yedra. Y la reina del reina se está en casa, campeona de parejas mixtas, la reencarnación de Lucifer, ¡Flammer, flammer, flammer, flammer! ¡Flammer, flammer, flammer! Hoy, simple y sencillamente, son las tóxicas superpoderosas. ¡Aquí están las tres gladiadoras! 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 ¡Cuando entran, la armen en grande! ¡No le tienen miedo a las tóxicas! ¡Y hoy pronostican una batalla sin cuartel! ¡Oye, la manera como está apareciendo esta agrupación! ¡Porque el público de Saltillo recibe de esta manera a Los Xotas! ¡Con ustedes, Jessy Queen, acompañada por Dulce Canela! ¡La, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! 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 Hugo, cada vez veo más y más y más Cómo crece el cariño para el hijo del tirantes ¿En qué mundo tú vives, mi querido León Mexicano? Es odiado, lo digo y lo repito Lo odia hasta su propia sombra ¡Y nos vamos! ¡Será la campana! ¡Gózatelo! Menos mal que dijiste que lo odia su propia sombra Y no su padre No, no, ahí tendría que utilizar el programa completo Para decirte lo que siente su padre Esa es harina de otro costal Bueno, creo que el padre quiere cambiarse el nombre Para no tener nada que ver con su hijo Arrancando esta contienda Jesse Quinn que está arriba del encordado ¿Y qué tal ese grito y ese apoyo que está recibiendo Jesse Quinn? En contra de Maravilla Que ha tenido una recuperación de la rodilla Y que afortunadamente hoy la tenemos de regreso en este encordado En la ciudad de Saltillo Muy cerca de la ciudad de Escobedo, Nuevo León A quien dedica la lucha Y este es el peligro de este apasionante mundo de la lucha libre Es que estás en un segundo bien Y en el otro segundo puedes estar en el hospital Y hoy vestidas como las chicas superpoderosas Estas tóxicas El castigo sobre el brazo y la manera como se escapa Y ahí está la presión Y como toma de la cabellera Hay un fenómeno Hugo Que he notado con las tóxicas Porque se ha presentado no solamente en algunas funciones en México Sino que también ha trascendido la frontera Y han estelarizado carteles Y han llenado arenas las propias tóxicas Las tóxicas son un fenómeno de triple A worldwide Pero también es su pasión Su entrega total Lo dan el todo por el todo Y además no nos olvidemos Tenemos ahí a la reina de reinas también Y la propia Flammer que está pronto a llegar a Australia Bueno, eso no se va a acordar Cuéntenselo a Maravilla Porque después de ese golpe de Jessie Queen No se va a acordar Y qué bueno que ya está recuperada Y aquí entró la reina del escándalo La hija de sangre Chicana, la hiedra Y este bailecito arriba del encordado Y ahora buscando terminar con Jessie Queen Pero como toma de la cabellera Y el impacto que le han dejado sobre la lona A la hiedra Tratando de levantarse Buscando ahora que falle La integrante de las shotas De ahí está el impacto También los equipos combinados hoy De Canelita, de Pimpinela y también de Jessie Buena yehuita al seguimiento Zapatero a tu zapato A la hiedra Le dio con todo a Jessie Oh, patada a la espalda con el que trata de regresar Dulce Canela Y aquí está la viva Región Montana con ese impacto sobre la cuerda superior Y la forma como ingresa con el contacto, la guillotina Está en su momento, Canelita La magia de la lucha libre Diferentes estilos Pero un solo propósito Dar lo mejor en su estilo Decías estilo, Hugo Eso poco le importa A la reina de reinas Y también Lo que haga la campeona de parejas mixtas Por primera vez El campeonato reina de reinas Que se va a exponer en Australia Mi pregunta es ¿Dejarán que regrese La reina de reinas? No, estarán listos para recibir A Flamber allá Se van a enamorar De nuestra campeona mundial Reina de reinas Regresaba Pimpinela Pero ya también Oye, le quitaron el moñito Oye a la reina de reinas Y más las patadas Para Pimpinela Escarlata El público se le entrega Y así es como ha sido En cada una de las citas De orígenes de lucha libre triple A Es tu cita Con la mejor lucha libre del mundo Con momentos inolvidables Le pone sabor Pimpinela Pero le dan Doble castigo Las tóxicas también Con su propio sabor Y se burlan Al centro del encordado Sí, se podrán burlar En el exterior Pero por dentro Hay que admirar a Pimpinela Un pionero De este mundo de los exóticos Un exótico De la comarca lagunera Pero que ha trascendido Más allá de las fronteras De la lucha libre Ya también Como Thomas de la cabellera ¡Vámonos! A la hiedra Y va Pimpinela Escalando a la tercera ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí está la Pimpi Y decía ese grito Que nació con ella Porque tiene miedo Miau Y ya la mandó Para el otro costado Del encordado Y en ese azote Rebotó la hiedra Viene Pimpinela ¡Eh! 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 ¡Algo vio mal! ¡No, no, no! ¡Algo vio mal! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está vendido con Con las tóxicas! ¡Guillen! ¡Vamos! ¡Vamos! Se quejan De lo que les gritan Las tóxicas Pero El hijo del tirantes Habrá que platicar Bien con él Le están diciendo Algo que suena Como dinero Pero no es dinero Y no es bolero Tampoco Y pide que Se calle Todo el público Las tóxicas Pero para nada Se va a callar Hoy este público Que ha hecho Una entrada maravillosa De verdad Muchísimas gracias Estaremos de regreso Muy pronto En la ciudad de Saltillo Después de la forma Como nos ha recibido En lucha libre triple Vienen fechas importantes Vendrá El arribo de Triple manía El castigo Que tienen Sobre la cuerda Intermedia Y ahí están Las tóxicas ¡Oh! Oye! Con ese caderazo ¡Caderazo tóxico! ¡Brutal! Y además El doble rodillazo Sobre la espalda Que aplica Flamer Oye La reencarnación De Lucifer En muchas ocasiones Con una sola mirada Puede callar ¡Y mira! Y ahora Te ha dicho que me gustan Y me caen muy bien Las tóxicas Ahora besito y todo Hoy hay Se dice en inglés Sold out Casa llena Y es que Tú no puedes quedarte En tu casa Cuando escuches que Triple A Worldwide Y Orígenes Están cerca Usted lleva hasta la suegra Le está yendo muy mal A Dulce Canela La envían sobre la esquina Y ahí estaba Flamer El momento por el que Están pasando Estas tóxicas Y cómo toman De esta manera Y cuidado Porque allá va el impacto Y ya se pone Sobre los hombros Y va Flamer También Con la plancha ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué castigo Se ha llevado Dulce Canela Trata de hacer algo Ahora Pimpinela Escarlata Pero no le va a permitir Bueno Mandó a la lona A Flamer Y ya también Tomó de la cabellera Tanto a Maravilla Como a la Lleda Pero no puede celebrar Antes de tiempo Con el apoyo De la gente Pimpinela ¡Oh! Nalgazo Para Flamer Enganche Para la llena Para Mandala Hacia el otro costado Deben colgados Trata Maravilla De ponerle un poco De freno Le acciona El rojo vivo Súper patada Después del impacto De Jessie Queen La patada De Dulce Canela Y se abre el espacio Y para allá va Y está listo El tornillo De la diva No le pone Todavía mayor velocidad Que es lo que va a hacer Dulce Canela Y al final Por encima de la tercera Cuidado con lo que puede hacer Recibe el apoyo Del público Desde la segunda ¡Oh! 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 Y se llevó A dos de las tóxicas Me parece Guillén Dos fuera Jessie Queen Que está arriba Para medirse En contra de Flamer ¡Topetazo! 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 En el tope Entre segunda y tercera Y ahora el público Se le entrega Pimpinela Escarlata ¿Podrá hacerlo Pin? Allá va Pimpinela También le pone velocidad Oye Y ya se le metió ¡Oh! ¡No! Le doy ¿Qué hiciste Pimpinela? Le doy 24 días Para que abandone esa acción Y además Toma de la cabellera Y nalgadas Y nalgadas que le está dejando A la reina de reinas Flamer Y ahí está Jessie Queen Y va desde la tercera Se quitó Flamer En el último momento Patadas que cayeron Sobre Pimpinela Y ahora cuidado Porque vendrá La sentencia Cortesía de las tóxicas ¡Qué patada en la esquina! De Flamer para Jessie Queen Tú sabes Guillén Que cuando vi esta lucha programada Yo dije Esto va a ser una batalla Sin cuartel Se van a dar hasta por debajo De la lengua En la nariz Y así lo han hecho ¡Y ahí viene! ¡Oh! Puede frenar Más no pudo Patada de Canela Y ahora también levantando A Maravilla Con ese impacto sobre la lona Hay historia en el pasado Entre Maravilla Y entre Dulce Canela Incluso la propia Dulce Canela Cayó con la cabellera Y ya le está todela Con una garra ¿Qué va a hacer? ¡Dulce Canela! La tiene lista ¡Garra! Contra su propia compañera tóxica ¿Qué le pasa hoy a Dulce Canela? ¡Wow! Se descuidó Se mareó La hiedra vino Cortan diamantes Aprovechó al máximo ¡Qué maravilla la suplex! ¡Lo tienen! ¡Dos y tres! ¡Tres, tres, 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 tres! No puede celebrar antes de tiempo La victoria Hoy es Para las tóxicas Y mira la cara de ese cínico amigo tuyo El hijo del tirante Es un sinvergüenza ¡Socio de las tóxicas! Hugo, no podemos decir otra cosa Las tóxicas están bailando al centro del rey Ok ¡Qué victoria! La gira orígenes triple A La gira orígenes triple A ya está en tu ciudad La gira orígenes triple A a a a punto com ¡ sovereignty! fizarán ¡ Newton a la gira ornox! La gira orígenes triple A a a a puntocom K ¡PADOA A PARA! ¡Suscríbete al canal! 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 a charlar con usted, voy a mi encuentro que está por iniciar, mucho gusto, cuídese. Entra a un ambiente de fiesta en orígenes AAA Worldwide. Y qué mejor que darle la bienvenida con ustedes, BATON! Deshaciente, lleno de músculos y supermanidoso, la llegada es de este gladiador y toda esta lucha va dedicada para todos los cuerpos extraños que están ahí afuera, porque solamente hay un luchador que representa el 100% de la historia de la Sultana del Norte, ya reunidos arriba del encordado, así es como llega, ¡Oltifaz del Norte! Toda una vida en los cuadriláteros, es su pasión. Dominando todo el mundo de la lucha libre, y con un cuerpo también esculpido a manos como a manos como se presenta con ustedes, Tarzan Toscano. ¡Mucho recorrido! A través de su carrera, he narrado sus luchas en Estados Unidos y en la isla del encanto Puerto Rico. Hoy es el momento nuevamente del hombre que porta una rosa en sus labios, de un hombre que ha pasado por la etapa de la máscara de hierro, pero que también es un auténtico profeta de la lucha libre profesional, y hoy le damos la bienvenida, y sobre todo como todo un caballero en la ciudad de Saltillo, al gran marqués Lepando, el varón de Ibargo en Goitia, don Cristóbal de Quevedo y García Góngora de la Borbolla, ¡el profeta el zurro! Para todo el público que nos acompaña en la ciudad de Saltillo, también en la autoridad arriba del ring, una auténtica historia que hay dentro de Lucha Libre Triple A, y le damos la bienvenida a un conocedor de la lucha libre profesional con ustedes, ¡Piero el Internacional! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Suena la campana! ¡Vámonos! Cuatro historias en la Sultana del Norte, y han comenzado con esta reunión, Ator y Antifaz golpeando a Toscano, expulsando al zorro del ring, una riña que no es de ahora, estos se la traen, ahí están los golpes por parte de la Antifaz, debe de cuidarse, no se vaya a aparecer el aredo aquí por esta zona, Ator de esta forma es como está tratando de levantar al zorro que tiene una historia también muy grande, a pesar de que no es nacido en la Sultana del Norte, y así es como está castigando ahora Toscano, dejándolo contra la lona, han hecho equipo, Antifaz y Toscano, hoy las cosas los ponen frente a frente, y así es como se están sumando, y allá va el chamaco Gurrola, y también con ese contacto del Antifaz del Norte para mandarlo hacia afuera del ring. Cuando tienes los tesoros de la experiencia, la rapidez, un arsenal de llaves, haces que el fanático se te entregue, porque estás dando lo que te apasiona y apasiona al fanático. Ahí están mandándolo sobre la esquina, y para allá va el impacto, y cómo se mueven estos dos gladiadores con ese contacto, y allá otra vez con el golpe de antebrazo, segundo contacto, tercero, cuarto de manera consecutiva, castigando de esta manera al profeta, y allá va con la patada, y llegando de esta forma, con el castigo. Una pareja que en el circuito del Norte, y en lucha libre triple A, fue indestructible, la pareja de Antifaz y de Ator, los dos con una historia dentro de la lucha libre profesional de familia luchística, machetazo que recibe Toscano, otro golpe más que le está dejando Ator en la esquina. Por eso es que cada cita que tenemos en Orígenes, es una gran fiesta para nosotros que te narramos la historia, porque tenemos el privilegio de volver a ver estas rivalidades. Buen enganche, la patada, regresa el zorro con ese derechazo, por ahí está también Ator. Traía dinamita en el golpe. Y va con el impacto sobre la cabeza, y para allá va Toscano, para sacarlo por encima de la tercera cuerda. Aquí está el impacto, y ahora apareció con el palo de Kendo, y otra vez la combinación. Hoy el golpe de Kendo sobre la cabeza. Patadas ahora cortesía de Toscano. Le dio con todo, Sentón que no encuentra cliente. Falló el Antifaz con ese contacto, y ahora regresando sobre la segunda. Buenas patadas de Toscano para enviarlo hacia afuera del encordado. Así es como llegan hombres que también hicieron una historia muy interesante en esta zona, en la ciudad de Saltillo. Pero ahora sí le dice Ator que quiere el enfrentamiento uno contra uno, el hijo del monje negro, el hijo del chamaco burro, la que está arriba del encordado. Pero ahora no van a tener piedad ni Toscano ni el zorro, que también saben de rudeza. Se plancha el zorro, viene Toscano, lo pasa, se encuentra con el zorro. Dos contra uno, hace un deseo, abre el compás. No, estoy asombrado. Tenemos nuestra colchita por el frío de la noche. Creo que nos han dejado hasta un chocolatico por ahí también. Muchas gracias. Y el castigo otra vez con el palo de Kendo para Ator. Se escuchó por todo Saltillo. Y con este frío duele más. El impacto que está llegando y allá va otra vez sobre la esquina. Castigo con el machetazo del zorro. Otro impacto más. ¡Lo disparan! Y lo lleva sobre el esquinero y para allá va el golpe de antebrazo de Toscano. Y se encuentra con una patada de giro a la filomena. ¡Lo ablandan! Combinándose muy bien con esa patada que estaba consiguiendo Toscano. Y el derribe que tiene para dejarlo contra la lona. Siguen al dos contra uno. Hacia la esquina. Y metiéndose las piernas del antifaz. Y mandándolo con todo sobre el poste. ¡Sómate papá! ¿Querías ser luchador? ¡Toma! ¡Toma lucha! Este público que tenemos en Saltillo le gustan las rudezas. El antifaz ha quedado en malas condiciones. En la esquina trata de regresar a Ator. Lo que los llevó a la historia. Sí fue una pareja importante. Pero también tuvieron lucha de apuesta. Antifaz y Ator. El antifaz le quitó la cabellera. Ator por ahí del año 2015. Pero está arriba del ring. Y ahora le extiende la mano Toscano. Pero todo era un engaño con esa patada. Es que podemos decir que tenemos un enfrentamiento de rudos contra rudos. No hay tregua. Otro potente lazo. Recuerden, hay pesos completos naturales en el ring. ¡Codazo! Cortesía de Toscano. Pero ahí está la respuesta. Con ese impacto para dejarlo contra la lona. Ya lo tiene la cobertura. La cuenta de Piero. El internacional se queda solamente en dos segundos. No sé si favoreció que el árbitro Piero no se percató que había toque de espaldas. Regresa Toscano en ese intercambio de golpes que tiene. Pero Ator saca la mejor parte. Y ahí están los golpes por parte del hombre de la dinastía. ¡Gurrala! Con ese contacto ya lo tiene la cobertura. La cuenta de Piero. ¡La cuenta! ¡Galó la pierna en el último momento el Antifaz! Pero eso es romper las reglas. Señor árbitro, señor Piero. Le dijo, usted tiene el cuerpo extraño. Se va para afuera del ring. Le dio una clara ventaja en ese toque de espaldas. Ahí viene Antifaz disparado. Patada en Sigiri. Codazo para mandarlo hacia afuera del encordado. El zorro y Toscano tendrán que encontrar una fórmula para regresar. Se crecieron. Yo creo que en este momento algo tienen que hacer Toscano y el zorro. Porque si no, van camino a la derrota. Y ese lance fue doble. ¡Y doble el codazo! ¡Qué caída contra la lona! Ya lo tienen en la cobertura. La cuenta por parte de Piero. El Internacional se queda solamente en dos segundos. Llegó el zorro en el momento adecuado. Para cortar esa cuenta. ¡Pero allá va el zorro! ¡Qué giro y qué patada para mandar hacia la esquina, Ator! Zapatero a tu zapata. A tu zapata. Le dio. Justo donde tenía que hacerlo. Para mermar su resistencia. Y aquí está. Sale en bandera. Allá va el Antifaz. Se quita el golpe de antebrazo. Se mete en la esquina con Ator. La respuesta que va con esa patada del Antifaz del Norte. El hombre de los músculos dispara al zorro. Hace escalerita. La bandera viene. Y para allá va el zorro. Este es el choque de dos cuerpos. De dos pesos completos naturales. Y ese estar en todo momento. Ya atropellaron al Piero. Te iba a hablar de la concentración del zorro. Pero ahí está el Antifaz. ¡Falta! ¡Faul! 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 Oye, con el propio palo de Kendo del zorro. Ya se lo quitó el zorro. ¡Ay! El que lo coge el golpe. Va para Toscano. ¡Falta también para el zorro! Lo tiene. El árbitro no se ha dado cuenta del foul. ¡Tres! 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 ¡Ese nudo que entre gitanos no se leen las manos! Y hoy, el Antifaz y Ator se han llevado una gran victoria! Hubo de todo como en Botica. El árbitro no se enteró. No de un foul. Dos super foul. Y ahí está el triunfo. Y el Antifaz y Ator con esta reunión que tenemos en Triple A Orígenes. Con esta aparición de estos dos luchadores. Hoy, demostrando el valor que tiene la lucha libre en el norte, se han llevado una gran victoria. La gira Orígenes Triple A ya está en tu ciudad. 27 de abril, la emoción subirá al máximo. Triple Manía Monterrey de Estadio de los Sultanes. 15 de junio, Triple Manía Tijuana en el Estadio de los Toros. Y no te puedes perder. Triple Manía Ciudad de México, en la arena CDNX. La gira Orígenes Triple A ya inició muy pronto en tu ciudad. Ven a vivir la gira Orígenes 2024. Venta de boletos en luchalibreaa.com. Bueno, no vinieron con el corazón de buenitos. ¡El Psycho Circus! ¡Por aquí están ellos! ¡Señoras y señores! ¡Han llegado los hombres que dicen que luchar contra ellos es como ir a la feria! ¡Si subes, te paseas con ustedes, los Psycho Circus! ¡Panic Clown! ¡Date the Clown! ¡Y complementados por Morder Clown! ¡Ya se nos cargó el payaso con ustedes, los Psycho Circus! ¡Él es el hombre que transforma tu ciudad en su mundo verde! ¡Así es como llega el día de hoy para este evento super estelar y que todo el público siente el ambiente de este gladiador! ¡Porque ha llegado el pariente desde Culiacán, Sinaloa para todo el mundo! ¡En la despedida en Santillo del Vampiro Canadiense con ustedes junto a la Yesca! ¡Mr. Iguana! ¡No! 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 Este ícono de la lucha libre comenzó su despedida de esta profesión que lo convirtió en una estrella enorme y especialmente aquí en la República Mexicana y en Saltillo. Señoras y señores, hoy el arribo que tenemos es de un luchador que con toda su trayectoria, con toda su carrera, su recorrido en todo el mundo, viene hoy a demostrar arriba de este encordado el cariño y lo que siempre ha hecho. Dale reconocimiento a la lucha libre mexicana a nivel mundial, recibe Saltillo a el vampiro canadiense. Está furioso, el vampiro quisieron lastimarlo, eso no es justo. ¡Saltillo! 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 Con todo Psycho Circus de una manera salvaje, casi no lo reconozco. Están con un solo plan, Jesuitas sobre el vampiro, quieren destruir específicamente al vampiro. ¡Saltillo! 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 Sobre el vampiro que a nadie... ¡Oye! Ya está preparando la fiesta sorpresa. Desde temprano la fiesta sorpresa va para Mr. Iguana. ¡Wow! Ya le cayó el pastelazo y ahora la patada también del grandote de la lucha libre. La fiesta sorpresa. El confeti en la cabeza para Mr. Iguana. Y no es la primera vez. Así es como ha quedado Mr. Iguana y también la yesca. Quedó cubierta de la fiesta sorpresa que le han dado los Psycho Circus dentro de esta contienda con todo. ¡Y la silla! Han venido más rudos que nunca. Como si fuese algo personal contra el vampiro canadiense. Y van las patadas. Pues bueno, lo que vinieron a decir. Está bien, es tu despedida. Pero también nosotros queremos crecer y queremos vencer al vampiro. Y ahí está Pony Clown con esa destructura. ¡Lo enterraron! ¡Esa destructura lo enterraron! Pues ahí está. El castigo en la esquina. Van a levantar a... El propio Dave de Clown y lo van a mandar sobre el esquinero. ¡Y allá va! Es un peso completo que llega con ese impacto. Los Psycho Circus hoy han venido a destrozar a sus rivales. ¿Quién va a regresar ahora? Yo no reconozco. Estos no son los amigables Psycho Circus. Estos son bandidos con un instinto de destruir especialmente a vampiro. Vampiro tiene que volver. Oye, con esa frase atrás, el último clavo en el ataúd. El machetazo que le está dejando. Pero la respuesta también del grandote de la lucha libre con ese impacto sobre el pecho para el vampiro. Vampiro no ha doblado rodillas. Le han dado durísimo. ¡Y ahí viene! ¡Ahí viene Vampiro! Otro machetazo la respuesta que tiene Vampiro. Que lo hemos visto batallar en todos los encorados nacionales e internacionales. Va para el otro lado, pero también llega el apoyo de Panic Clown. Cueste lo que cueste, Psycho Circus quiere lastimar en su última presentación a Vampiro aquí en Saltillo. Pues ahí están los golpes, el sillazo sobre la esquina, la manera como lo tiene. Pues ahí está David Clown, que en poco le importa lo que tenga que decir en este momento el vampiro. Y yo creo que lo que le estaba diciendo Vampiro no eran palabras de saludos. Triple patada de los Psycho Circus. Es que son pesos completos, sudo, que están cayendo encima de un luchador que ya está iniciando la gira del retiro como es el vampiro. Vampiro sigue siendo la pieza que quieren destruir, destrozar Psycho Circus. Y lo triste es que usualmente, aún siendo rivales, cuando el luchador o la luchadora anuncia que se va a retirar, hay como una pequeña tregua. ¡No ha sido hasta el caso! ¡Miren esto! ¡Miren esto! Triple impacto, el derribe para el vampiro, el dolor que siente en el pecho, Piero, el Internacional está ahí. Para tratar de apoyar al vampiro, que está en muy mal las condiciones. Bueno, hasta con el robo, bueno, con todo quieren golpear los Psycho Circus. Una noche bajita en temperatura, pero aquí estamos dejándolo todo para ustedes. En una noche célebre donde el vampiro dice adiós a Saltillo y comienza su gira de despedida. Están de vuelta con Mr. Iguana y también con Octagon Jr. Llegaron al rescate en el mejor momento. No toma el trecho. ¡Allá va Octagon Jr.! ¡Vamos! ¡Vamos hacia afuera, llegaron hasta el fondo! ¡Bala de cañón! ¡Pero ahí van a la carga de nuevo los Psycho Circus! ¡Ahí están los impactos! ¡¿Qué va a hacer el vampiro?! ¡¿Qué es lo que va a hacer desde las alturas?! ¡Vampiro! ¡Ya te estás retirando! ¡Hoy comienza tu última lucha! ¡Qué es el equipo! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Vampiro se tiró de una plancha! ¡Vaya vuelo hacia afuera del encordado! ¡Así es como se la... ¡Oye! ¡El ruido de los aficionados! ¡Esto es una locura! ¡Se cimbra hoy! ¡El lienzo charro, profesor Enrique González! ¡Se le están entregando a Vampiro! ¡Que aún lastimado por el castigo! ¡Se subió! ¡Se trepó a la tercera cuerda! ¡Y se lanzó en plancha! ¡Llegó con todo! ¡Y el regreso! ¡Oye! ¡Y ahora Panic Clown! ¡Está poniendo el sombrerito en duelo! ¡Va a ser uno contra uno en contra de Mister Iguana! ¡Pero no viene solo! ¡Míster Iguana! ¡Está junto con la Yesca! ¡Y está frente a frente! ¡Ya se puso también el propio confeti que tenía! ¡El resto de los Psycho Circus! ¡Y vamos a ver ese duelo! ¡Panic Clown ya le quitó el sombrero! ¡Se lo quitó con la Yesca! ¡Y comienza a estorear! ¡Estamos en lienzo charro! ¡Pues de esta manera es como lo está haciendo! ¡Y dejó a la Yesca adentro del sombrero! ¡Se le escapa! ¡Panic Clown! ¡Ay! ¡Oye que le jaló! ¡Y de dónde es que sale esto! ¡Mejor lo pregunto! ¡Ay! ¡Es lo que no teníamos que conocer de Panic Clown, Hugo! ¡Pero termina el desfile de ropa interior con una patadota sobre el hombre verde, Mr. Iguana! ¡Ya tiene la Yesca! ¡Ya la sacó del sombrero Panic Clown! ¡Con todo y las mordidas! ¡Pero para nada puede terminar con este gigante! ¡Pero el que regresa es Mr. Iguana! ¡Tijera sobre la espalda y ahí están las pinzas! ¡No es fácil maniobrar a ese gigante a Panic Clown! ¡Mira con tantas cosas que han pasado! ¡Ya rompieron el globo en la espalda y además qué patada de Morderclown! ¡Y lo vieron ustedes en tiro cerrado! ¡Se disparó en esa patada! ¡Ay, mi madre! ¡El golpe ha sido durísimo y ahí está Octagon Jr. ¡Que se va a enfrentar ante Dave the Clown! ¡Esto quiero verlo yo! ¡Esto quiero verlo yo! ¡El apoyo! ¡Y ahí está el campeón latinoamericano! ¡Eludiendo! ¡Buscaba el golpe! ¡Aquí lo ayuda Octagon Jr. ¡Su dominio de las artes marciales! ¡Esquerrita en cielo! ¡Ay, ahí está lanzándose con todo sobre Dave the Clown! ¡Qué tornillazo! Buscando llegar de esta manera el codazo que lo hace retroceder y ahora va para el otro lado se quita el golpe de antebrazo sobre la segunda cuerda consiguiendo el giro y ahora las tijeras para mandarlo hacia afuera del ring ¡A volar se ha dicho! ¡El duelo va en contra del grandote que sabe volar! ¡No le dispara! ¡Aquí está el campeón latinoamericano! ¡Y qué tal! ¡Cómo lo mandaron rebotado hacia el otro lado! ¡Una montaña de hombres de gigante! Oye, te iba a comentar, Hugo originalmente estaba el hijo del vikingo dentro de esta contienda pero queremos mandar un gran abrazo para el hijo del vikingo que se está recuperando después de haber sufrido una fractura de ligamento y menisco dañado se está recuperando el hijo del vikingo seguramente estará pendiente de las transmisiones de lucha libre triple A y esperamos que muy pronto lo tengamos de regreso ¡Un saludo de nuestro mega campeón para todo nuestro público! Especialmente el de Saltillo pero para toda la afición de triple A ¡Bueno! ¡El castigo! ¡Oh! ¡Qué silletazo! Dave the Clown sirviéndose no con la cuchara grande con la silla grande ¡Para afuera! Después de ese impacto y ahí está Dave the Clown y va a ir por el vampiro esta es la esquina y ahí está el derechazo que tiene Dave the Clown me parece que debe ser importante porque alguien importante en la carrera de Dave the Clown es el propio vampiro y como lo está tomando ahí de esta forma ya lo trae de vuelta también al ring un trato salvaje en su despedida en Saltillo del vampiro canadiense Psycho Circus vino a destruir a dañar la noche ¿Y de dónde salió esa mesa, Hugo? Esa es otra de las sorpresas de estas fiestecitas que prepara o le está preparando al vampiro canadiense Psycho Circus acuérdame de mis fiestas nunca invitar a los Psycho Circus no, no esta gente no, no el grito de vampiro vampiro escuchen vampiro vampiro peligro peligro pero se ve complicado porque ahí está el impacto que consigue machetazo al pecho la respuesta de Dave the Clown pero mira mira esto el cuerpazo que tiene esta mole humana miren esto lo trituraron contra la mesa al vampiro el tackle fue sobre Dave the Clown sobre el vampiro y llegó con todo hacia la mesa arriba está Mr. Iguana y cuidado con lo que puede hacer porque ahí tiene Paniclown ¡Póngase a Verde! un Bulldosser bien aplicado o destroza cara como quieras llamarle el hombre verde se crece busca distancia busca Paniclown quedó el camino abierto ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Se puede! ¡Qué tijeras por encima de la tercera cuerda y ahí está Paniclown con el dolor y está tomando la silla la propia silla que dice que ya se nos cargó el pollo ¡Ay mamá! ¡En la mera torre! ¡Le dio con todo Mr. Iguana a Paniclown! y quedó servido Paniclown pero ahí está Morder estaba escalando hacia las sogas pero el regreso es de Morder Clown los dos los dos están escalando y que lo que van a hacer estos dos luchadores es estar en un terreno muy peligroso ¡Súper Pax! ¡Un huertal que acaban de cerrar sobre Mr. Iguana! ¿Vieron ustedes cómo tembló hasta el mismo cuadrilátero? ¡Y el pequeñito de Psycho Circle viene con más! ¡Oh! ¡Le cayó encima el mundo ya lo tiene la cobertura sillazo sobre el espalda de esta contienda sin descalificación y ahora va el propio Tragón Junior hace la fuerza la cuerda y cuidado porque ahí está listo la magia del dragón desde las alturas y por allá 450 grados destrozando la mesa con el cuerpo de Paniclown ¡El vuelo lo vimos! ¡Y ahora vemos los resultados! ¡Y mira cómo está Dolorito el Tragón Junior! ¡Ahora! Guijín imagínate cómo quedó Paniclown sacando la mejor parte de Ibeclown arriba del encordado un hombre que comenzó su carrera profesional en el año de 1984 ¿Será posible que se vaya que se vaya de la arena con una derrota en su última presentación aquí en Saltillo el Vampiro? ¡Qué sillazo a la pierna! Y Lady Clown quiere terminar de una vez por todas lo que inició miren esto el árbitro tiene que verificar porque puede ser estrangulaciones esa variante queriendo mandar a dormir de una vez por todas y ahí está Dave the Clown y Mel Castiga son las piernas está sorprendiendo el Vapiro ¡1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1! ¡Los救命! ¡La victoria en esta lucha para Mr. Iguala Out Isa MATIClown Junior y ¡Y VAMPIROS CANALIENSE! Sería que ese giro desde el esquinero de Octagon Jr. fue la diferencia para darle como un nuevo comienzo a VAMPIROS para llevarse la victoria. ¡Es oficial en su última lucha en Saltillo! ¡VAMPIROS y su equipo logran la victoria! ¡Qué triunfo sobre los Psycho Circus! ¡Ahí es el vampiro! ¡Seguramente muchas cosas deben de estar pasando! ¡Y lo que dice con masa en colmillo es como hoy! ¡El vampiro se ha llevado la victoria aquí en Saltillo! ¡Le costó muchísimo! ¡Vampiro va a hablar, LUNAS! ¡VAMPIROS! 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 ¡Saltillo! 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 Un aplauso a los dos! ¿No? Ha estado el futuro de la lucha libre en México. Saltío, ya pedí unos minutos para despedirme bien. Nadie sabe qué voy a decir. Estoy seguro atrás tiene miedo. Lo que voy a comentar viene de mi corazón. Oh, wow. La familia de Triple A, sus compañeros se unen. ¡Vampiros, vampiros, 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 vampiros! En su última presentación en Saltillo, la despedida de vampiro canadiense. ¡Bello, Bello, Bello! ¡Bello, Bello, Bello! ¡Bello, Bello, Bello! ¡Bello, Bello, Bello! Conan también está en el ring. Nuestro tiempo está a punto de expirar. Nos gustaría escuchar a Vampiro antes de terminar esta función. Vampiro, el micrófono es tuyo. Adelante. El dinastía de la lucha libre mexicana está aquí en este ring. La futura de este deporte está ahí con ustedes, pero la mera crema está aquí. Y estoy agradecido que me dejaste entrar a tu casa. Gracias. Hace muchísimo... Yo iba a llorar, yo iba... No sé. Pero ¿cómo puedo llorar con tanto amor? ¡Maldito! 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 Hace... En 1991... Si no fuera por él... Si no fuera por él... Dejándome subir en su lucha cuando estaba preparando la máscara contra Pedro Aguayo... No va a haber Vampiro. Es gracias a él que me permitió entrar en la lucha libre mexicana. Mi primer campeonato fue contra Caneq en cuatro caminos. Es gracias a Negro Casas que yo tuve esta oportunidad. Es gracias a la papá de Negro Casas que me enseñó lo poco que sé en la lucha. ¡Maldito! Mira... Yo no soy nadie. No tengo idea por qué Vampiro es Vampiro. Pero hoy me doy cuenta del porqué. Es por ustedes. Te quiero muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Te quiero mucho. Gracias y buenas noches. Y de esta manera terminamos esta gran fiesta. El adiós de Vampiro a Santillo. Dímelo Leo Mexicano Guillén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy es el gran reconocimiento que le da el público de Santillo en esta última presentación como luchador profesional en el ring. Gracias, Vampiro. Gracias por todas las etapas y sobre todo por dejar tu cuerpo arriba del encordado. Y por divertirnos durante todos estos años, Hugo. Así es como estamos llegando al final de este evento. ¡Si te escuchamos, Conan! ¿Si me oyen? Ok. Bien rápido, bien rápido. Este, tú dices que tú no sabes por qué la gente te quiere. La gente te quiere porque eres auténtico, inigualable, el único. Y te vamos a extrañar. ¡Vampiro! 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 Y así llegamos al final de esta histórica noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias.